¿Estás filmando o tomando fotos? ¿Filmando? Sí, está filmando. Estoy filmando. Es por etapas. La primera etapa es así. La primera etapa es así. Villarelo. Va para YouTube. Los cursos Villarelo. Villarelo.com Villarelo.com Papá de tu canal. Gracias. Esa casa está en llamas. Esa no pasó por las armas de las gentes. No, esta es nueva. Esta fue la que compré después de eso. ¿Foto de la foto? Foto de fotos. ¿Ya? Aquí vamos a ver. Espérate, es que esta cámara que traigo ahorita es como de pulpo. Todos tomándole la foto a... Pues ya sabes. No, yo me la traje para... En el secreto. Enseñar unas fotos. El rabi. Sí. 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 Este video. Quiero cabrón. ¿Ya se va? ¿O qué pedo? ¿De qué ECA? De admisión De los cursos villarelo ¿De qué ECA?